Para jóvenes y viejos, hay una buena noticia con la que acaba esta semana. López Obrador, el de al diablo con las instituciones, volvió a Televisa. Volvió al programa de Loret de Mola y allí dijo dos cosas, una indirecta y otra directa. La indirecta es, ahora sí, como puedo llegar en el 18, volveré a usar las instituciones. La directa es mucho mejor. Como México está en peligro, como el fenómeno Trump debe unirnos, como nuestros emigrantes pueden pasarlo mal, los de fuera y los de dentro, estoy dispuesto inclusive a apoyar al presidente Peña Nieto. Le llamó presidente y después habló de que era más importante el pueblo de México que las luchas de los políticos. Es una buena noticia, terminamos bien. No conviene echar en saco roto lo que son saltos cualitativos de la sociedad. Estamos hablando del mismo hombre que acusó en el 2006 a Televisa de ser una parte fundamental de que le robaran la presidencia. Estamos hablando del mismo hombre que habló del anterior presidente siempre como el espurio. Estamos hablando, en definitiva, de lo que en nuestro país podía ser el antisistema, suponiendo que alguna vez hubiera existido un sistema consolidado. No es así. López Obrador dice en las encuestas, puede ser el próximo presidente de la República si las cosas van como siguen. Yo añado, si además no habla mucho. Pero si lo que habla, lo habla en el sentido que empezó su nuevo discurso, entonces bienvenida sea la oportunidad democrática. Esto afecta a los del presente y a los del futuro, porque al final del día no es bueno poder construir un país sobre la base de la frustración, el odio, el fracaso y el intento del robo de las instituciones. Esta semana, como todas las semanas, gracias a Trump, México no tiene más remedio que redescubrirse, reinventarse y reencontrarse. Algo bueno tenía que tener la victoria del presidente del Twitter.